Y me fui a la peluquería porque ya estaba el cabello demasiado grande y andaba ya como civil. Y por ahí los jefes ya me estaban llamando la atención. Entonces llegué a la peluquería. El señor peluquero me atendió. Me dice, sí, pase, pase, pase. Siéntese. Digo, gracias. Dice, ¿qué corte de cabello quiere? Digo, dame estilo militar. Bien rebajadito, digo, los lados y la parte de atrás. A ver, sí. Hay problema. Y cuando empieza a hacer su trabajo, le verifico y le veo que no se pone ninguna indumentaria. Se puso a cortar el pelo o el cabello. Así nada más. Y en mi curiosidad le digo, oiga jefe, le digo, una consulta. Dígame, misú. Digo, a usted no le pica, le digo. ¿Cómo me va a preguntar eso que si a mí no me pica? Digo, no le pica, digo, los pelitos. Digo, porque le veo que no se pone ninguna protección, ninguna indumentaria de trabajo. Digo, ah, no, dice, esta ropa es adecuada, dice, ya, para trabajar, dice. Ah, le digo, disculpen la curiosidad, no. Cada quien trabaja como pueda. A su estilo, a su comodidad. ¿Qué estás de sapo? Yo soy el maestro aquí. Sí, dice. ¿Por qué me haces esa pregunta? Digo, porque a mí sí me pica, le digo. Ay, cuepita, dice. ¿Qué le pasa, dice? Si me pica, digo, la camisa, la camiseta. Por eso vine poniéndome yo una viejita. Viejo feo, me hace asustar.